hola hola buenas tardes chicos buenas tardes chicos ¿por qué dicen chicos? ya me están remedando, ¿verdad? ya me están molestando, oh my goodness barbaridad ya por poquito me conectamos, bueno por el teléfono me voy a conectar, no tenía internet oh realmente, ¿por qué? ¿por qué? ¿será eso? de repente se me, se, se fue ok, dígale que vuelva rápido, que no sean de lleno no, si ya estuvo, ya, ya, ya se resuelve, ¿sí? maybe, I don't know, because it's, I don't know, the rain, está bien crazy, the rain it's crazy, weather, everything is crazy right now ok, anyways guys, so we only are missing four more classes today, tomorrow, Wednesday, and Thursday and then we're gonna finish I'm gonna mention some things that I need to mention but right now I'm gonna go with the attendance so remember cameras on, say I'm here or present and we're gonna start Ana Gladys Moraga Rodriguez I'm here Excellent Beatriz Emilet Lucero Pérez I'm here You're excellent Concepcion de Los Ángeles Quintanilla I'm here Hazel Ruth Miller Rivera Jose Arnoldo Corea Jovel I'm here Karen Estela Nieto Rodriguez Carla Patricia Pineda López I'm here Katia Gabriela Hernández García I'm here Luz Angelica Muñoz Bustillo Magdalena Escarante Orantes Magdalena Escarante Orantes I'm here I'm here Mario Sergio Sánchez Sánchez Marisela del Carmen Velázquez Díazis I'm here Nelson René Guevara Castro Rafael Antonio Barrientos Chinchilla Rina Aura Espinoza de Acuña Sara Ivette González García I'm here Sonia Yeneth Martínez de Orellana I'm here Stephanie de la Paz Celaya Serpas I'm here Tomasa Ivetra Ramírez Castillo I'm here Yudira Celico Ayer de Hernández I'm here Daisy Yesenia Mesquita Martínez Iris Joana Cañas Morales Okay, excellent Okay, guys So a few things that I have to mention right now Because you know them already Because you know them already Si no me equivoco Ya les llegó un correo de asignación O de la encuesta, ¿verdad? Ya les llegó el correo de la encuesta De que vamos a realizar la de las day of classes And the last day of classes is Oh, ¿por qué no me veo? The last day of classes is 28th So Thursday On Thursday we're gonna do the survey Luz, no sé si la contactaron por privado Con respecto No, teacher No Hoy escribí en el grupo Sí, yo reenvié su mensaje en privado Se lo reenvié Ajá, igual no me han contactado Y pues sí, yo solo mañana tengo prácticamente Paya, déjenme hablar con ellos a ver qué A ver qué podemos hacer Okay Paya, teacher Okay Gracias Thank you Okay, guys Recuerdan Voy a decir eso en español porque es importante Vamos a realizar la encuesta Vamos a realizarla desde el momento que les enviaron el correo O cuándo la tendríamos que hacer En la clase En la clase del jueves El día en la última clase Ese día Cuando yo les diga ahorita vamos a hacer la encuesta En ese momento empiezan a hacer la encuesta Conmigo Okay Nada de adelantarse Nada porque un errorcito Un pequeño error Se puso un espacio más en el número de sesión Eso nos puede dar grandes problemas al final Porque puede ser que ya no le identifique a usted Como una persona de este grupo Entonces Okay So Es muy importante que lo hagamos en la última clase Together Quiero felicitar a varias personas Que ya terminaron la plataforma Porque estuve revisando Sus notas el día viernes Si no mal recuerdo Y ya muchas, muchas personas Me terminaron esa plataforma Así que congratulations Recordarles que no hay que Mañana Quiero ver No Jueves es última clase Thursday So by Wednesday Para el Wednesday Quiero que todos, 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 todos y todas Ya tengan esa plataforma completa Para el día Yes Pero para los demás Sería el día miércoles A más tardar Voy a decirles de quién tengo nota ya completa Bien Tengo nota completa de Ana Gladys Rina Hazel Hazel Iris Carla Patricia Katia Luz Magdaleno Marisela Hay personas que están en cero Que básicamente no han trabajado nada Básicamente Sonia Stephanie Tomasa Judy Estas personas tienen el 100% de la plataforma completado Y está todo correcto y todo en orden O sea que ustedes solo envían el papeleo Y están automáticamente inscritas o inscritos en el siguiente módulo ¿Verdad? Las personas Usted sabe quién es Ok Ustedes saben quiénes son Que no me han completado Más allá de la sección 1 Les doy hasta mañana Para que lleguen a la sección 3 Y hasta el miércoles Para que terminen hasta la última sección Porque tengo personas aquí Que no me han trabajado más allá de la sección 1 Y necesitamos que esto se vaya apurando un poquito De lo contrario No vamos a avanzar al siguiente módulo Ok Muy importante Recordarles de nuevo ¿Cuál es el último día que tenemos para completar la plataforma? Ya lo dije Pero recuerden ustedes ¡Morro! ¿Para completarla? Wednesday O sea que el Thursday que yo venga a clases Las notas ya están completas ¿Verdad? Yo envío su cuadro en Inseforb Solo terminando la clase Envío su cuadro en Inseforb Y usted ya solo envía su papeleo Y está inscrito O inscrito Dependiendo de esos minutos también En el siguiente módulo ¿Ok? ¿Estamos claros y claras con ese tema de la encuesta Y con el tema de la plataforma? Sí 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 Ok A recordar que en la última clase Hacemos un review De la plataforma Del último examen Hacemos un review en la última clase Pero por eso todas y todos Tienen que ya venir con eso Que ya está completado Porque si no aquí Me van a agarrar la copia ¿Verdad? Y te van a terminar la plataforma Y that's not correct That is not correct Do you have questions so far? ¿Preguntas hasta el momento? No, teacher Ok Thank you, Ana Gladys Ok Y los demás tienen cara de mejor que pregunte otro Porque si yo pregunto Qué pena No, teacher No, teacher Excelente Thank you very much I appreciate it And I'm happy Los Mondays así son, guys Los Mondays se conectan todas y todos Así bien bonitos Chulos Yo digo Ay, pues vamos a ir bien Y el miércoles empieza así Y sus minutos empiezan así That's not good That's not good Ok So hoy nos vamos a conectar La semana completa Porque cada minuto cuenta Ok So if you don't have any more questions If you don't have any questions at all We're going to start with the class Because we're going to go The last activity About hotel services And amenities And we're going to go also With the new topic That we have for today That is Be going to To talk about Future So let me share my screen With you Ok Here we are Can you help me With the date Rafael Monday, october 25 20 21 25 25 25 Esos son números ordinales Aquí en fecha son números 25 Thank you, Rafael Thank you very much Let's go With the topic Can you help me With the topic Pa 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 Personas con camarita Pa cara José Videoconferencia 17 How do you Be going to Porque me dice 17 Si sabe cómo decirme el número Es que Como videoconferencia Está en español Está en la misma línea Pero digámele en inglés 17 Excellent Thank you Very good Now we have Some questions Here Let's see Sara Can you read The first question Please Well Yes Until here La primera Yeah Do you prefer To stay In modern Or Antichrist No sé Antique 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 No 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 dijo Hotels 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 When you travel Ok Let's go with this one Prefer Prefer To stay in a Modern Or antique Hotels Hotels When you travel Help me with the next question Please Iris Do you usually make Your hotel Reservation Or When He does It For you Ok Thank you very much Iris And remember When we do this It says Like That's it That's it Ok Anyways So Do you prefer To stay in Modern Or antique Hotels When you travel So What do you think Guys Modern Or antique What do you prefer Modern Or antique Do you know What is Modern Modern Antique Is the opposite For me It's antique What is it For me It's antique Antique hotels Ok Like in Antigua Guatemala Those kind Of hotels Ok Ok Some people Like Modern Hotels Que tienen Todo Electrónico Everything Ya no tienen Ni llave Like You go Ya llevan Que ustedes Una tarjetita Han visto Que les dan Una tarjetita Y se le hacen Ticked Y ya se abre La puerta The antiques Hotels Are Very Modern As Some Modern Like Para el tiempo En el que vivimos Maybe Pero modern So like It will be like With technology And all that stuff So for example Where Carla Works I bet That it's Really modern Right Carla Yes So the keys Are like Cars Yes So well So we're going To answer That question And then We're going To answer Do you usually Make your hotel Reservations So if you ever Make a hotel Reservation Do you do it Or someone Else Does it For you If you do it You can say I do it If someone Else Does it For you You can say My secretary My secretary Does it My Parent Does it My wife Does it Or my husband Does it If the hotel Reservations Alguien Masasela Hotel Reservations So let's See Hazel Ask me The first Question Hazel Yes The first Question Do you Usually Make No The first The first One The First When You Travel Si El Internet Es Como que Está Un poquito Verdad Yeah Ok Let's Go With Al final Escuché Bueno Mario Ayúdame Help me Mario Do you Prefer To stay To stay In Modern Or Antique How There's When You Travel Um Mi Mi Respuesta Va a ser Difícil Poder ser Como It Depends It Depends If I Go Like A Touristic Place That Is Rural En Like Antigua Guatemala For Example I Will Prefer To stay In Antique Hotels But If For Example I Go To Fancy Places Or To Places In The United States Or Other Cities I Will Prefer To Stay In Modern Hotels That Is In My Case Okay So It Depends On The Place Let's See Anagladis Help Me Sign 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 And That See For You Someone 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 Sounds Well Okay I Usually Make My Own Hotel Reservations But Sometimes I Have Other People Do It But Usually I Do It Okay Do You Understand The Activity Guys We're Gonna Go And Ask And Answer Questions Okay This Is Speaking Practice So Don't Be Quiet Let's See What's Better That's Better Yes That's Very Good Let's Go Okay Bye 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 Gracias. Reina, you also, you have the invitation there, Reina. Reina. Gracias. 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 I made reservations. Okay. Le pregunto a Judith. Judith. Okay. I prefer modern hotels. Do you usually make your hotel reservations or someone else do it for you? That's it. That's it for you. That's it for you. No. I don't make. 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 Preservation. Um. Um. How can I say to other people? That they do it for you? Someone else does it. Okay. 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 Iris. Do you prefer to stay in modern or antique hotel when you travel? Hello. 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 Do you usually make your hotel reservation or someone holds on the seat for you? Hello. Hey, yo, señor, como dice Magdalena. ¿Cómo dice Magdalena? ¿Cómo dice Magdalena? No, Magdalena, estoy bien atrasado. No, hombre, yo pasando iba. No, 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 no. 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 Sigo yo, seré yo que los pongo nerviosos or what happened. Uh huh. Digger, como dijera usted, eh, me gustan los antiguos a pesar de que no son muy tecnológicos o a pesar de que no tienen mucha tecnología. Okay. I like antique hotels even though they don't have technology. ese dog no me acordaba como era que se pronunciaba even dog thank you teacher even dog ok quien le pregunta a quien ahora falta la pregunta ¿te has fijado el orden del el producto? eso me tocaba hacer ahora it's very hard this work ¿cómo te podría decir pesado? hard hard it's hard work it's hard work y es que son como rosos y es que son hard ok y lo que viene es peor todavía ya es december sí en oren y le deciden a los a a a Gracias. 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 Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Vamos a clasificar algunas habitaciones en este momento. Voy a preguntar si el habitación es moderna o antiguo. Le voy a preguntar si la habitación que vamos a ver es modern O si eres antique Me activan los micrófonos y me dicen modern, antique Modern, antique Y después le voy a preguntar a una persona en específico Si le gusta esa room que vemos ahí Vamos entonces, let's go We're going to do the activity And this is the first room Do you think this room is modern or antique? Antique 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 Right Ok, and let's see Katia, do you like this room? No, I don't like Oh, ok Excellent, thank you Ok, let's go with this one Modern, antique Modern, antique Modern, antique Very good Let's see now Tomasa, do you like this room? Soso Soso Ok, very good Let's go with this one Modern or antique? Antique 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 Antique, ok Excellent, it's antique And let's see Carla, do you like this room? Soso Soso, teacher Soso, ok Ok Let's go with this one Is it modern or more antique? Modern Modern Modern, ok Let's see here Sara, do you like this room? I like this room Oh, very good Oh, very good Y como de su arquitectura, verdad La ingeniería y todo eso Yes Ok, very good Excellent Yes Let's go with the other one Let's see Modern or antique? It's modern 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 Modern, right Very good José Hernando Do you like this room? Yes You do? Yes Yes, I do ¿Se atreverían a dormir abajo del del agua? Is así Like this Would you like it? Yes Yeah Yes It looks very good Yes Y se va abriendo Y se va rompiendo el vidrio Puff Va, Dios Ok, let's go with the other one Is it modern or antique? Antique 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 En magdaleno Do you like this room? Maybe ¿Usted dijo que le gustaban los antique? No se parece Se ve como Como una cueva Como una cueva Se ve Eso no es muy antico Yeah Like a cave It seems like a cave Yes, I love it I like it I don't know about you But I like it Me gusta el concepto Like No, I don't like Yeah, well Costión de gustos Ok, very good So we did these ones And this one was Antique Modern Antique Modern Modern Antique Ok Now let's go with some practice right now So this is the pronunciation practice We're going to have this day And it's any noise Any This is any Noise Noise A noise A noise So this is basically The same pronunciation Noise But with letter A Any noise A noise Any noise Noise An oyster An oyster An oyster An oyster An oyster But a noisy noise But a noisy noise An oyster An oyster More So basically Any means cualquiera Noise is this Noise Ruido A noise Molestar Molestar An oyster This is an oyster Do you know what is an oyster guys? Ostra Yes But a noisy noise Pero un ruido bien ruidoso An oyster Molesta An oyster Una Ostra More Más O almeja Yes Ok So it says Any noise A noise A noise An oyster But a noisy noise A 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 noise This is a little bit longer Llamo un poquito Más largo Can you repeat slowly please? Any noise A 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 noise la ostra molesta más a la ostra un ruido molesta una ostra pero un ruido más ruidoso molesta más a una ostra algo así exacto thank you any noise any a night trip okay you you're gonna try it you wanna try yes okay let's go yes teacher can you repeat please and a noise a noise them more it's an oyster more an oyster more it's an oyster more okay okay sara go ahead i'm sorry any noise a noise an oyster bad and noisy noise a noise and noister more very good so like you made my noise but it's a noise right a noise yes excellent excellent so we're gonna practice we're gonna go and practice y les voy a mandar let me see guys yes let's go any noise a noise an oyster but a noisy noise an oyster more what happened beatrice no me envié a ningún a ningún noticia con quien estaba antes en la en la primer grupo estaba con la que se va a ir de viaje oh with luz luz ajá aquí la voy a enviar con este otro grupo i'm gonna send you there you my hand me je me de me ous peace a Gracias. 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 Hola. 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 No. Eh. Repeat. La. Este. Oyster. 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 Gracias. 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 OK, let's see, Beatriz, you want to say it? Any noise, a noise, an oyster, noise, a noise, but a noisy noise. You want me to share it with you? You want me to share? OK, I can share. OK, let's go. Any noise, a noise, an oyster, but a noise, a noise, an oyster more. Thank you. Noisy. OK, thank you. Luz, you want to say it? Yes, we can. OK. Any noise, a noise, an oyster, but a noisy noise, a noise, an oyster more. Can you repeat this word? Any noise, a noise, an oyster, but a noisy noise, a noise, an oyster more. Can you repeat this word? Any noise, a noise? No, just this word. Noise. OK, thank you. Let's see, Stephanie. Any noise, a noise, an oyster, but a noisy noise, a noise, an oyster more. Excellent. Good job. Very good, guys. Very good practicing. I like it. OK, now I'm going to go with the attendance and I'm going to teach you. We're going to do the last amenities worksheet and then we're going to go with going to. OK, so turn on your camera. Say I'm here. Well, las cámaras deberían estar encendidas todo el tiempo, pero... OK. OK, let's go. Ana Gladys Moraga Rodríguez. I'm here. OK. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Concepcion de Los Angeles Quintanilla. Eisel Ruth Melara Rivera. I'm here. Jose Arnoldo Corea Jovel. I'm here. Karen Estela Nieto Rodríguez. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Katia Gabriel Hernández García. I'm here. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. Magdaleno Escalante Orantes. I'm here. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Marisela Carmen Velázquez Diazis. I'm here. Nelson René Guevara Castro. I'm here. OK. Rafael Antonio Barrientos Chinchilla. I'm here. Rina Aura Espinoza de Acuña. I'm here. Sara Ivette González García. I'm here. I'm here. Sonia Yanet Martínez de Orellana. I'm here. I'm here. I'm here. Stephanie De La Paz Celaya Serpas. I'm here. Tomasa Ivette Ramírez Castillo. I'm here. Judy Araceli Collar de Hernández. I'm here. Daisy Yesenia Mesquita Martínez. It is Joana Cañas Morales. I'm here. Jose Mario Cruz Ramírez. And Surma Lorena Lopez Rodríguez. OK. Very good. So now let's go with the last practice of amenities in a hotel. Let's see. We're on the page 40. If you have the manual, we're going to be working on page 40. OK. Page 40. Let me see if I can share the screen with you in this moment. There we go. OK, guys. Let's see. Shuttle service. What picture do you think is shuttle service? The seven. Picture number seven. OK. Can you repeat, guys? Shuttle service. Shuttle service. Excellent. Thank you very much. Shuttle service. Now let's go with the next one. It says single room. What do you think is a single room? Single room. Number six. Number six. Number six. Number six. I repeat. Single room. Single room. Single room. Single room. Single room. Wake up call. Wake up call. Wake up call. Wake up call. Number one. OK. Repeat with me. Wake up call. Wake up call. Wake up call. Wake up call. OK. excelente let's go wifi internet number eight number eight now repeat with me wifi internet okay y nosotros decimos wifi anyways business center business center okay business center business repeat with me business center this word guys you can say center or you can say center center okay without the letter t it can be center or it can be center okay let's go with the next next one fridge in the room fridge in the room fridge in the room is number three correct let's go with the next one uh safe number five number five so repeat now safe safe correct number two it's gonna be laundry laundry repeat with me laundry service laundry service thank you very much so i want to tell you something uh with my co with my partners in the breaker rooms i tell it's it's very funny so well i can say in english ah bueno el la la cosa que como yo el eh bueno justo que ya viajo vea en un par de gracias en un par de días vea no estaban aquí perdón este la cosa es que les estaba comentando a mis compañeros de que me acaban de mandar como yo alquileo un airbnb ah ok ajá entonces que bien curioso porque en la casa o en el apartamento que yo alquilé me van a dejar las llaves en una como un locker que está fuera de la casa entonces es como una cajita así chiquita y uno baja una pestañita y pone una clave y se abre otra puertecita hacia acá y ahí adentro están las llaves ajá y eso es una es una casa normal vea una puerta o sea es una casa grande donde tiene tres apartamentos en que eso entonces este y y pero bien curioso pues me 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 causó gracia la cajita del enloque y no hay contacto pero no hay contacto con las personas entonces ajá o sea a mí me escribió el 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 anfitrión vea el de host ajá de host entonces me escribió y me dijo de que me dejaba eso y me mandó un vídeo de cómo poder hacer para para poder sacar las llaves y todo y que porque él vive lejos y trabaja lejos entonces él no puede estar a la hora a la hora que uno llena pero él ya me deja donde están las llaves guau eso sería algo moderno ajá 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 lo quise compartir porque es el tema yeah 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 exactly it's pretty something modern es algo moderno it's true yeah wow ok ok mira la tecnología sin tener contacto con la gente ajá 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 excelente very good tal vez nos cuenten en el siguiente modo como le fue ajá 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 Okay, guys, we're going to continue. Thank you for sharing, Luz. Gracias por compartir. Now we're going to go with the conversation. We have a little conversation here, so we're going to practice. You know already. I'm going to read the conversation once. That is going to be pronunciation. And the second time that I'm going to read it, it's for intonation. Okay? Hello. Thank you for calling. Esperenme que tengo micrófonos abiertos aquí. Okay, that's better. Hello. Thank you for calling the Golden Star Hotel. Esta palabra de Vicky tiene mucho problema. Hotel. 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 It's not hotel. Hotel. No. Hotel. Hotel. This is Jane. How can I help you? We have practices. How can I help you? Hello. I need to make a reservation. Reservation. Sure. May I have your name, please? Sure. May I have, have, have your name, please? Of course, of course, of course, of course. I'm, do, aquí no dice I am. It says I'm, I'm Gerardo Gómez. Thank you, Mr. Gómez. When are you going to arrive? No, porque esta doble R vamos a hacerlo. Arrive, no. Arrive. 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 La tichera aquí practicando y ustedes, like, bien hecho, tichera. I'm going to arrive on Friday, 14th. Don't forget to say this. 14th. 14th. No es como un número normal que decimos 14. No. 14th. 14th. How long, how long are you going to stay with us, Mr. Gómez? I'm going to stay until, until Monday. Are you going to make the reservation for a single, single, or a double room? A single room, please. Ahora, guys, les voy a explicar, I'm going to tell you something. In English, like in Spanish, la gente hace abreviaciones de las abreviaciones. So, going to, en la realidad no se pronuncia going to, se pronuncia, alguien sabe cómo? Góna. 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 Like this. También se escribe así, pero esa es una escritura un poco más informal, ya me amole. Góna. Like that. Góna. Ya van a ver, creo que hay un tema que se llama reducción del going to. Góna. Okay. So, for example, I'm saying here, thank you, Mr. Gómez. When are you going to arrive? When are you going to arrive? Pero aquí, en preguntas, sí podrían decir, going to arrive. Pero hagámoslo con una afirmación. Miren, aquí, for example, we're going to say, I'm going to arrive. I'm going to, I'm going to arrive. I'm going to arrive. No, I'm not going to arrive. No, I'm going to. I'm going to. I'm going to stay. I'm going to stay. So, in this case, ya no decimos el tú. So, joining these two words is going to sound like gonna. Góna. Okay. So, that's pronunciation. Les digo porque ahora cuando lo haga con intonación, me van a escuchar así. Do you have questions about pronunciations? No. No. Uh-huh. La escritura sí se mantiene going to. You can also write gonna, but it's informal. Okay. You can write gonna. It's correct. But if you're talking formal, like in an email or things like that, it's preferable or it's better if you write going to. But you can write gonna. It's perfectly understandable. Any more questions? Do you? No? No more questions? Okay. So, I'm going to go. I'm going to go. You see? And I use gonna. No sé si se han fijado. Yo uso gonna. I'm gonna. I'm gonna go with the intonation. I'm gonna go with the intonation. Hello. Thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Jen. How can I help you? Hello. I need to make a reservation. Sure. May I have your name, please? Of course. I'm Gerardo Gomez. Thank you, Mr. Gomez. When are you going to arrive? I'm gonna arrive on Friday 14th. How long are you going to stay with us, Mr. Gomez? I say it because it's a question. But you can say, how long are you gonna? How long are you gonna stay with us, Mr. Gomez? How long are you gonna stay with us, Mr. Gomez? I'm gonna stay until Monday. Are you gonna make the reservation for a single or a double room? A single room, please. I'm gonna do it again. You say, I'm gonna do it again. Hello. Thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Jen. How can I help you? Hello. I need to make a reservation. Sure. May I have your name, please? May I have your name, please? Of course. I'm Gerardo Gomez. Thank you, Mr. Gomez. When are you gonna arrive? I'm gonna arrive on Friday, 14th. How long are you gonna stay with us, Mr. Gomez? I'm gonna stay until Monday. Are you gonna make the reservation for a single or a double room? A single room, please. Okay? Yes? Yes. 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 Until. Until. Yes, it's until. Yes, that's correct. Okay. Yes. So let's go and practice a little bit. I'm gonna send you to breakout rooms of maybe two or three people. If there are three persons in your breakout room, take turns. But otherwise, it's gonna be, let me see. I don't like this one. This is better. This is better. No, I don't like this one. That's better. Okay. Let's go. And practice. Okay. 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 Hello, I need to make a reservation. Sure. May I have your name? Of course. I'm here to go. Thank you. Mr. Gomez. When are you going to arrive? i'm gonna arrive on friday 14. how long are you going to stay with us mr gomez i'm going to stay until monday are you gonna make the reservation for a single or a double room a single room please hello thank you for calling the golden star of terror this is jane how can i help you hello i need to make a reservation hello i need to make a reservation sure may i have your name please of course i am gerardo gomez thank you mr gomez when are you gonna arrive i'm going to arrive on friday 14th how long are you going to stay aside if i belong with with us mr gomez i'm gonna stay until monday are you going to make the reservation for a single or a double room the golden is there holding this jane how can i help you hello i need to make answer virtual sure may i have your name please i'm helardo gomez thank you mr gomez when are you going to arrive i'm going to arrive and by the 14th how long are you how long are you going to stay with you mr gomez with us 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 mr gomez okay okay i'm going to stay after monday are you going to make the reservation for a single or a w room a single room please okay hello thank you i'm gonna send you to all the rooms let me see i'm gonna send you with number three rena let me see Gracias. 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 一次 o algo ha regresado. El mismo lugar que estaban suckser. ¡Es la misma hogar! El otro no quiere venir. ¡Que regresamos rápido! Sí, lo veo. Ya estaban esperandocomas a ustedes. Cuando llames estamosали– Carla, wait. que el día de mañana voy a estar solo de oyente en la clase ok porque me van a sacar una muela entonces no voy a poder como hablar mucho hasta el miércoles pero no es la cordal si es eso me van a quitar dos de ensuelo ah pero no está muy muy complicado ajá porque la de abajo sí la de arriba no mucho dicen que con o sin cirugía le preguntan ahí ah la de abajo si es cirugía la de arriba no la de arriba es normal la cirugía tiene que tener mucho cuidado dieta verdad si una gran dieta y nunca le han quitado ninguna cordal si ya me las han quitado ya me quitaron porque a veces se asustan porque se les hace una una cosita como que fuera un un pedacito como de grasita que se forma dentro del hoyito entonces ajá como que la gente se asusta y que tengo y se me infecto y no sé qué y no sé cuánto pero realmente eso se cae como menos de una semana en serio no pero eso no me ha pasado en el hoyito cabal se forma dentro del hoyito se forma como que fuera una telita como que fuera haga de cuenta un arrocito que se le ha quedado trabado o sea usted va a sentir la sensación de que tiene algo trabado adentro del hoyito ah ok pero eso es normal porque eso es una una telita como de grasita que se forma y se cae en menos de una semana y usted sabe que eso de las cordales son evolución sí o sea que nosotros no necesitamos las cordales ya pero nuestros antepasados sí porque eran carnívoros de carne literalmente lo que pasa es que como ellos con los dientes era que arrancaban todo la carne utilizaban las manos ni nada eso sería por eso son los caminos por eso son los los intensivos todos los demás porque son necesarios para eso para las para la morder exacto y cuando nuestro cuerpo ya no lo fue necesitando nuestra vencilla se fue siendo un poco más corta entonces ya no había espacio para que entraran las los cordales en mi caso como mi raza todavía no está tan evolucionada las cordales me salieron y uff nada no le pasó nada nada y fíjese a mí me salieron solo las dos de arriba las dos de abajo no se me formaron a mí me salieron sin problema o sea ahí están completas enteritas así que le voy a dar uso para que a mi hijo les crezca mandíbula grande bueno pero suerte carla ok gracias excelente gracias luz muy bien esa conversación me interesó bastante a mí también ah ok yes en inglés para que vayamos dándole el tema al inglés se llama wisdom tips y sabe cómo se llama eso el diente del juicio así se llama como también verdad wisdom tips pero no están muy prensaditas no están complicadas lo que me dijo el dentista es que se podría decir que es mala mordida medio porque al final yo puedo comer lo único que me muerdo demasiado las mejillas si eso tiene problema de mordida cruzada yes oh my goodness esto ya se volvió consultorio cuando me cuando me salieron los dientes de enfrente se salieron un poquito o sea ya no estaban así se nos quedaron así se los empujaron las muelas tiene una mordida tiene una mordida cruzada y eso es bien complicado yes pero bueno la vamos a dejar la ortodoncia para otro día guys thank you very much esperamos que carla todo les salga bien verdad very good guys now we're gonna go with the topic you see now we're gonna go yo utilizo mucho el going to but gonna so now we're gonna go with the topic going to so the going to is used in english to talk about the future and there are two types of future in english the future that is a hundred percent sure that it's going to happen and the future that is a possibility that it happens okay so going to is a certain future so it's a future about a scheduled event schedule scheduled event it's about so um i think that it's going to happen for sure and will it's the other future will we use will for futures that are not really sure that maybe happen and maybe not so you're not so sure about that future so going to it's more like something that is going to happen it's probably it's more probable probable yes the odds the odds that that happen are really high okay really high so yeah the odds como las probabilidades the odds the odds that that happen are really high and the odds with will is not so sure so an example that i always give is for example if moisés urbina says that it's going to rain it will say it will rain porque seguro no es okay so you say it will rain but if you know so that you will say it's going to rain porque usted dice it will rain como que va a llover verdad it's going to rain okay in that case we're gonna say it's going to rain and if you see we're using the going to and then we use the verb in the infinitive way so let me explain to you the going to with rules so they're going to it's for future events and they are like like for example something that you have scheduled scheduled events okay it's okay it's okay don't worry okay let's go with going to so going to is for future events that are scheduled maybe so you're certain that something is going to happen for the future with going to we're going to need the subject then we're going to need the going to wait a second the going to then we're going to need the verb and the verb is always going to go in the base form okay base form then we're going to need a compliment and this is how you're gonna make the future with going to let's talk about an example we oh 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 I was missing something the verb we 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 are going going to finish finish classes on Thursday this is something that is very probable that it happens maybe the only reason that this doesn't happens if it's you know the internet or something like that but it's going to happen like this so you have here subject is we verb for we is are obviously then we have the going to then we have the verb in this case is finish and then we have a complement classes what are we going to finish we're going to finish classes when on Thursday so we're going to finish classes on Thursday okay so now let's see in the pronunciation it's going to be better if I say gonna instead of saying we're gonna gonna what we're going to finish classes on Thursday I'm gonna say we're gonna finish classes on Thursday it's not we're going to finish classes it's better if I say we're gonna finish classes on Thursday any questions so far Magdaleno thank you teacher I have a doubt that sounds like I in Spanish voy a llegar mañana exactly it's like that yeah thank you yes exactly that part of voy vas vamos it's the going to and the wheel is like so for example lloverá 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 pero si yo digo va a llover it's going to do you get it now yes I get it okay excellent so now let's go with another example let's say that she what is the verb to be for she guys is okay she's going to have a party on saturday maybe who knows okay so she's going to have a party on saturday so if you notice like i was telling you we have subject that is she the bird before she is is and then we have a contraction here between the subject and the verb then we have going to the verb in the base form and then a compliment what is she going to have a party when on saturday and and now if i read it again i'm not going to i can say going to but it's better if you say gonna okay it's better it sounds more natural okay so the reading will be she's gonna have a party on saturday and you see when i'm speaking and i say she's gonna have a party on saturday it sounds better if i say she's going to have a party on saturday and it's longer it's more complicated so instead of saying that we're gonna say she's gonna have a party on saturday yes 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 okay now what i want you to do it's write three sentences about things that you plan to do during the weekend or next week but things that are sure that are going to happen for example i have classes on ingles i have classes at ingles corporativo on saturday so i will say i'm going to san salvador on saturday okay this is my example i'm going to i'm going to teach english tomorrow night take 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 pero en la primera que no le hace falta el verbo I'm going to yes, thank you en realidad se puede porque aquí estoy diciendo como voy a ir I'm going to pero se puede decir I'm going to go ok, I'm going to go to San Salvador pero thank you, I'm going to go to San Salvador on Saturday and I'm going to teach English tomorrow night I'm going to watch my series at night más tarde lo que se sube el video, guys I'm going to watch my series at night ok, so these are things that I'm 100% sure or almost really sure that they are going to happen, these are my three scheduled activities, one, two three, they are going to happen in different times, I have this structure here, I'm going to, I'm going to, I'm going to and the reading is I'm gonna, I'm gonna, I'm gonna and then I have the verbs go teach watch and then I have the compliments to make sense to have, yeah, to make sense is it clear the activity you're doing it's three examples, right? yeah, three examples, but they have to be real about something that you're doing okay for example, Luz, you can say I'm gonna, I'm going to travel to Colombia yeah, you're right yes and to travel to Colombia on Wednesday I want to travel too you want to travel too? yeah it's good it's good oh my god por un momento me afligí, pensé que se había desconectado todo esto hmm okay, we sent to you, uh, the chat? yeah, would you send it to the chat? private chat okay don't send it to everybody just private chat okay, let's go do it it's not so complicated yeah oh 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 Gracias. Gracias. I don't know what is happening. Me está cambiando la cámara, me está cambiando el auricular. Yeah, puede pasar en días, meses, pero es algo seguro que va a pasar. I'm going to run to the stadium on Saturday. Okay, I'm going to work tomorrow. I'm going to visit my parents on Saturday. Okay, I'm going to go to the beach on the weekend. It's better, guys, on the weekend. Okay, I'm going to clean the car tomorrow. I'm going to work very early tomorrow. Okay, I'm going to buy Polkadot coins on Saturday. Oh, interesting. Okay, I'm going to eat ice cream on Sunday. I'm going to wash my bike on Saturday. Excellent. I'm going to go to the beach. Beach. I'm going to work tomorrow. I'm going to see my friends on Sunday. I'm going to visit my aunt on Friday. I'm going to travel to Los Angeles on October 30th. 30th with TH. I'm going to go dancing on Saturday night. I'm going to visit. I'm going to visit to cool down. No sé qué me quiso decir ahí. Cool down on November 2nd. Sí, guys. A veces pueden añadir la fecha a estos tipos de eventos porque son eventos que son programados. Yo conozco la fecha de cuándo esto va a pasar. I'm going to go to the dentist tomorrow. Me too. Oh, I forgot that. Yo también voy al dentista. Es cierto. Okay. Ya se me ha olvidado la cita. Gracias por recordarme, Carla. Thank you very much. I'm going to visit my family en Chalatenango on Sunday. I'm going to have dinner with my friends on Friday. I'm going to have a meeting with tomorrow. I'm going to church on Sunday. I'm going to my son's graduation next month. Congratulations, Judy. I'm going to work every day. I'm going to preach at Sunday service. I'm going to supervise the kitchen on Sunday morning. Okay. I'm going to buy a dress in the weekend. And go to the hospital. I'm going with my dad. I'm going to visit the project. Project. Project is with Jay and not with Y. I'm going to the beach on Saturday. Saturday, right? I'm going to travel to Colombia. Ah, Wednesday. ¿Quién será, guys? They are going to go to a conference. To a conference on the next Monday. Next Monday. Don't say on the, just say then, you say, they are going to, they are going to go to a conference next Monday. Just like that. Next Monday. I'm going to dance with my friends in the weekend. At the weekend. At the weekend, maybe. At the weekend. I'm going to play soccer at Sunday. On Sunday. With the dates is on, always on. And I'm going to visit my grandmother tomorrow. Don't, el in está de más. And I'm going to drive in the morning. I'm going to go to the beach on Sunday. I'm going to the cinema on Saturday. And I'm going to the work on Saturday as well. Okay. Now, guys, the next activity is that you're going to tell your classmates about the activities you're going to do. And you're going to practice pronunciation this time. Vamos a ir a practicar pronunciation. So, I don't want you saying, me faltan varias personas aquí de hecho, pero no quiero que nadie vaya a decir allá, I'm going to. I don't want anyone saying, I'm going to. How are you going to say it? ¿Cómo lo vamos a decir? Gona. Gona. So, for example, I have here an example that says, I'm going to go to the beach on Sunday. And I'm going to say it like, I'm going to go to the beach on Sunday. Okay. I'm going to go to the beach on Sunday. Okay. So, we're going to practice. Give me a second. It's better like this. Let's go. 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 ¿Qué haces, Katia? 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 Gracias. 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 No sé. What happened, Tomasa? What happened? What happened, Tomasa? él sacó el inter y en cual room estaba en el 1 y logró entrar o no logró entrar no, no logró entrar intentemos entrar aquí a ver si puede ok 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 maybe that's it we are sleepy yeah and me too and i'm gonna stay yeah yo voy a estar a dos 12 1 p.m yeah really you need to rest tengo que subirles el video guys y tiene que estar antes de la mañana so yeah it's sad yeah i know pero me voy a despertar tarde dicha ajá ha dejado algo otro que para que le coloquemos nosotros algo otro vídeo para revisar todos los foros vayan a ver todos los foros tienen todos los vídeos tienen foro ahorita yes ok y tú todos sólo el del viernes creo que no tiene solo el del viernes desde el segundo desde el segundo tema todos los foros tienen no puede ser yo me acuerdo yo me acuerdo que hice pero el primero nada más yo también es que no lo publiqué en el momento pero si están así que si pueden vayan a comentar ahí están fáciles they are easy they are easy okay let's go with the attendance oh and sarah you're going to stay with me today right okay okay and i guess what i got a rodriguez i'm here teacher can we let lucero perez i'm here concepcion de los angeles quintanilla case el root miller rivera i'm here jose arnoldo corea jovel i'm here karen estela nieto rodriguez carla patricia pineda lopez i'm here teacher katia gabriel hernandez garcia i'm here luz angelica muñoz bustillo i'm here magdalena escalante orantes i'm here mario sergio sánchez sánchez marisela del carmen velasquez diazis del son renegue baracastro rafael antonio barrientos chinchilla rinaura espinoza de cuña sara yvette gonzález garcia i'm here sonia yenes martinez de orellana i'm here stefani de la paz elaya serpas i'm here tomasa ybet ramirez castillo i'm here judy araceli cuayas de hernandez i'm here laicilla senia mezquita martinez i'm here iris joana cañas morales i'm here jose mario cruz ramirez zulma lorena lopez rodríguez ok well guys i will see you tomorrow remember we only have three more classes tres clases que cuenten esos 120 minutos ok thank you teacher ok a luz si vamos a arreglarla mañana ok si primero de que si porque no me quiero ir así ok excelente bye 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 have a good night guys bye 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 okay sara how are you okay sarà how are you are you still studying yes pues me estoy dando cuenta que hay un montón de clases que no he visto, ¿verdad? Pero vi las dos que yo creía que, bueno, vi como tres ayer. Pero yo aprendí muchas cosas. Digo yo. Sí, creo que tenía una pregunta. Bueno, yo hice una pregunta y en el ratito me la contestó ahí mismo. ¿Cuándo? Estaba viéndole clase y escribí la pregunta y al momento fue como y ayer me dio risa porque en la tarde o sea, en la tarde pude estudiar y yo estaba de contestar y de ahí ay no, si estoy ¿cómo se llama? Sola, ¿verdad? Viendo los videos. Tienen un problema. Bueno, la vez pasada me fijé de los videos. La cosa es que cuando uno los quiere adelantar, por ejemplo, cuando son los las reuniones, digamos yo le quiero adelantar el video de repente se queda como y ya no y tengo que darlo a través de iniciar y bien feo. Pero desde la plataforma Ajá, de la plataforma o se pueden ver en otro lado. Sí, se pueden ver en YouTube. Ah, no sabía eso. Entonces ahí, por ejemplo, en la plataforma le va a aparecer el video, ¿verdad? Entonces usted déjeme ver a ver si se lo puedo mostrar porque en YouTube, en YouTube no tendría que darle ese problema. Si ya le da ese problema en YouTube, ya sería que es su máquina, tal vez. Sí, porque la vez pasada quise ver una clase también. No sé si fue el primero o el segundo registro, podría, por llamarlo así. Quise ver y no y se quedaba así como y yo, ay Dios mío. Pero ayer lo que hacía era volver a cargar y poner no sabía que se podían ver en YouTube. Ajá, ese YouTube, ve. Es el cuadrito de YouTube. Entonces, y aquí abajo dice incluso YouTube. Entonces yo no sé si me voy por aquí. Vaya, miren, ajá, que vale, ahí está. Ah, sí, así no me parecía a mí. Entonces, lo que pasa aquí, me voy a este botón que dice YouTube. Le da clic ahí. Ah, vaya. Y ya le aparece el video aquí y ya le va a aparecer como ver un video en YouTube, ¿verdad? Lo puedo adelantar, lo puedo poner más rápido, por ejemplo. Ah, sí, pero rápido no. No me entiendo. Sí, pero puede adelantar, por ejemplo, lo de los breaker rooms, que yo solo espero que trabajen esos pedazos y los puede adelantar hasta donde va el tema. Y, pero en YouTube, yo digo que a la plataforma tal vez le queda problema. Sí, la plataforma, no sabía que se podía ver en YouTube. Ah, pues, estaba viendo que anoté una pregunta. Pero eso de... Yo le puse de la clase número 2, porque no estuve en la clase número 2. Ok. Creo que no estuve en la 2. Es... ING after propositions. Ajá. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Eh... Espérame, quiero ver si es de eso. Quiero ser segura, porque... Ajá, esa era la de las reglas, perdón. Quedaban las reglas donde para el... Para tres verbos. One, like, need. Luego poníamos... Oh, yes, 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 yes. I remember, yes. El ING también sirve para darle a los verbos que ya no sean verbos, sino que se pueden convertir en nombres, se pueden convertir en... Adjetivos, incluso. Porque entonces el ING es... Cuando se va, incluso después de otras cosas, se tiene que usar ING. Por ejemplo, cuando tenemos verbos como like, right? And we use I like going to the beach. Or I go walking in the afternoon. Pero ahí no le estoy agregando ING. Yes. I like going to the beach. Ah, sí, sí. So tenemos verbos como de acciones de algo que nos gusta, que son sentimientos como de que nos gusta o algo que no nos gusta. For example, si a usted le... Digamos, odiara estudiar matemáticas. Ese es un ejemplo. I hate studying math. I hate... Ahí va a ser I hate. Y es studying. Ahí va a ser el verbo con ING. Porque es studying math. Ok. O sea que... Pero hate es un verbo, no odiar. Hate es un verbo, correcto. Entonces, después de un verbo, puedo poner otro verbo con ING. Solo después de verbos como like, hate, go, enjoy. Pues yo solo había puesto want, like y need. Bueno, creo que es para los que... Need, need también. Sí, want, like, need, go, hate, love. Por eso hacía ciertos verbos. Y yo puse que si podía poner el verbo en pasado antes del INFINITY. ¿Pero eso estoy hablando de otra cosa o es lo mismo? Los infinitivos ya son otro tema que también se lo puedo explicar. Los infinitivos son cuando ponemos con el TO. Los verbos que van en su forma base y con TO. Que ponía want to go. Ese sí, son los infinitivos. Por eso me confundí cuando me dijo que decía want, like, and need. Porque eso lo dije con los infinitivos. Ah, pues quizás me equivoqué y no le puse... Y con los infinitivos, pero los infinitivos, si no me acuerdo, si no mal recuerdo, creo que ese es el tema uno. Sí, solo que el primero era how to use infinitives. Y en el otro... ING. Los infinitivos los vamos a poner después de verbos como want, like, need. Incluso este going to. Ese es un infinitivo, el TO. Cuando antes de un verbo va el TO, eso es infinitivo. Siempre, para reconocerlo, cuando antes del verbo va tú, es infinitivo. Bueno, para eso. Pero por eso no entendía muchas cosas, pero ahora como que ya... Bueno, desde ayer hasta siento que como estuve estudiando, ya le entiendo más a lo que dice cuando habla inglés. Estaba contestando en el video en YouTube. Ah, sí. Terrible. Ok. Hay otro que después de adjetivos también se puede escribir TO. So, for example, si yo digo yo estoy feliz de verte, I can say I'm happy to see you. I'm happy. Happy es un adjetivo, ¿verdad? Escribe. Feliz. I'm happy to see you. Sería la forma correcta, porque voy a utilizar el infinitivo después de un adjetivo. Es lo mismo cuando decimos it's nice to meet you. Nice es un adjetivo. Por eso agregamos el infinitivo después. To meet you. No digo nice meet you, ¿verdad? Digo nice to meet you. Porque el infinitivo se necesita después de adjetivos también. Dice antes de los adjetivos. Antes de un adjetivo. También eso. Después dice antes de una WHQ. Correcto. Por ejemplo, I don't know who to ask. No sé a quién preguntarle, ¿verdad? I don't know who to ask. Y ahí tengo el who en una oración. Entonces, después de ese who, yo voy a agregar to ask. ¿A quién preguntarle? No voy a decir I don't know who ask. Porque ahí es como quién pregunta. Si quiero decir a quién preguntarle, entonces voy a decir I don't know who to ask. Me daba el otro ejemplo ahí mismo que decía I don't know what to do. Como no sé qué hacer. Yo no sabía qué hacer. No puedo decir I don't know what do. Porque no tiene sentido. Sería I don't know what to do. Ok. Bueno, ahora no se me olvide eso. Pero antes de eso, yo no puedo. Como es un verbo. Dice un verbo que se vuelve adjetivo. Un verbo que se vuelve adjetivo. Es un verbo que se vuelve nombre. O es incluso sigue siendo un verbo que para darle acción se necesita el tú, que es el infinitivo. Y ese verbo lo puedo poner en pasado. O solo lo voy a poner en su forma base, digamos. En su forma base. Porque siempre que existe el infinitivo, el verbo va en su forma base. No puedo decir going to, no sé, y otro verbo. El verbo siempre con su forma base. Siempre. Después del tú con su forma base siempre. Por ejemplo, si yo digo yo quería preguntarte algo. Quería. Entonces ya estoy hablando del pasado, ¿verdad? Porque yo quería. Entonces en ese caso el verbo want sí iría en pasado. Pero el infinitivo que es preguntar siempre iría en forma base. Entonces sería I wanted to ask you. O something. Va a ir en su forma base. Entonces sí puedo poner un verbo en pasado antes del tú. Antes del tú. Pero desde que empieza el tú, ahí está el infinitivo. Y ahí ya no. El infinitivo siempre va a dar el verbo en presente. Y de ahí pongo tú y el otro verbo que va después, digamos, as, en este caso. Siempre va a ser en su forma base. Correcto. Y bueno, algo que me confunde también, que fue la clase que dijo que no faltábamos, que por eso yo no quise entrar porque dije que tenía parcial. Le dije, no voy a hacer que me agarra bien feo en los parciales. Que fue el de los... De la voz pasiva. Creo que fue el de la voz pasiva. No me acuerdo. Sí. Ese es un tema bastante... Pero me confunde más que todo por lo de los... Por lo de los verbos, porque puso un link que vi que lo habían mandado después a ir a buscar en casa. Pero, digamos, algunos verbos no los encontraba. Por ejemplo, estaba llenando la... Es que les mandé el de las irregulares. Ah. Y el de los regulares, no. Porque los regulares son los que solo se agrega ed, para todo. Y el de los irregulares cambia en estructura. Entonces, percibe... Percibe. 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 Es regular. Es regular. Entonces, a ese, digamos, yo solo le ponía... D. Exacto. Una D al final. Ah. Y fíjense que yo buscándolo... Porque estaba intentando hacer los ejercicios que dejaba ver. Entonces, y no encontraba... ¿Cómo se llama? Incluso el de rate o rate. No sé. Rate. Rated. Eso, lo conté. Y ponía en Google, ¿verdad? En voz pasiva. Y no me salía nada porque... La voz pasiva va a ser el verbo en su forma infinitiva. En su forma... No, perdón. En su forma participio. Participio. Es que existen tres columnas. Presente, pasado y participio. El participio es para hablar de experiencia. Y ahí se utiliza la voz pasiva. La voz pasiva, básicamente, para resumírselo, es cuando la oración se centra en el sujeto. No, se centra en el objeto de la oración y no en el sujeto. Sí, eso vi que me estaba explicando ayer. Yo trabajando hasta los domingos. Obviamente. Sí. Es bien difícil porque pienso, de verdad estamos aprendiendo un montón, pero cuando no estoy a la hora, no puedo hacer las preguntas que debería hacer, ¿verdad? Eso me ocurre. Pero en realidad, sí. Incluso le decía a mi esposo ahora, estamos aprendiendo un montón. Lo que pasa es que a veces no me puedo sentar acá y estar acá. O quizás no me coordino bien, ¿verdad? Con mis cosas. Pero... Este módulo han aprendido una barbaridad de temas. Sí. Incluso estaba viendo... Voy por la clase. Bueno, he visto unas clases ahí que yo he sentido así como, uy, tengo esta anotada, entonces voy a buscar la anterior porque siempre que estoy en la clase y estoy acá sentada, siempre anoto. Entonces, por eso estaba buscando y he visto un montón de cosas y un montón de clases a las que no he entrado, pero en realidad ya cuando las estoy viendo ahorita, espero terminarla de ver, ¿verdad? Para... Porque, mire, ahí tengo la impresora y estoy pensando, voy a imprimir el manual, que no sé qué, pero nunca lo imprimo. Cosas de la vida. Pero, este... Sí, estamos aprendiendo bastante. Siento yo que estamos aprendiendo. Solo eso de que cuando no pude hacer ese ejercicio y no tenía cómo preguntar, ¿dónde voy a buscar ese verbo, verdad? Por eso es que a veces también es bueno hacer los ejercicios antes de que yo dé el tema. Porque así cuando yo doy el tema, ustedes ya tienen las preguntas y mire, te dicen, el ejercicio tal como sería ella con eso que está explicando, ¿verdad? Sí. Pero es así como le digo, sería bueno tenerlo impreso, ¿verdad? Sí, el manual sí, correcto. Magdaleno creo que lo tiene impreso. Sí, yo también podría. Pero ya lo voy a imprimir. Es que el sentido, mire, el sentido de escribir, y a mí me pasa, el sentido de escribir algo no es igual que tomarle fotocaptura. No es igual. Porque uno aprende más cuando lo escribe. Sí. Fíjese que parece mentira, pero tengo mi cuaderno de la U y ahí anoto... Hay una clase que no la graban porque al ingeniero no le gusta, porque dice que nadie pone atención si la graba y nadie la ve. puede hacer, no sé. Yo sí soy de las que repite la clase diez veces y hace que la entiende. Pero en realidad, si no copio, si no aprendo. No sale en la duda, ¿verdad? Y siento que copiando he aprendido bastante cómo se escriben las palabras, aunque ahora me equivoqué en proyecto, pero... Eso es normal. Sí, igual en Saturday. Saturday. Ah, sí, 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 sí. Sí, me faltaba la letra. Ese fue que me comí. Pero cualquier cosa le puedo escribir o preguntarle. Escríbame y si no le contesto dentro de cuatro horas, vuelva a escribirme, porque ya dentro de cuatro horas ya se me llenó el chat de vuelta de otra gente. Entonces, a mí, yo digo, a saber cuánta gente en ese país a tener mi número de teléfono, no tengo idea. Por ejemplo, solo hoy tengo 81 chats. Y entonces, no. Si no le escribí por eso, que si no le contesto en cuatro horas, probablemente ya lo leí, pero si me olvido contestar porque alguien más me escribió, entonces contesté. Vuelveme a escribir. Yo no entiendo, yo no contesto. Ok. Eso por eso. Si ya tiene una duda, escríbame, pero vuélvame a escribir para recordarme de contestar. Ah, vaya. Pero igual cualquier cosa le pregunto. Muchas gracias. Ok, no te preocupes. Ok, have a good night, Sara. Gracias, igual. Ok, bye bye. See you tomorrow. Bye. ¡Gracias!